PAUPERIMO ¡Empezamos! ¡Damos el camino! ¡Comenzamos esto que se llama PAUPERIMO! Y vamos a anunciar algo muy importante, es el último programa desde el canal de Tío Robert Channel ¡Ya nos vamos de esta casa, ya es hora de emigrar! Nos llegó el aviso de desahucio De lo cual estamos muy agradecidos Gracias Tío Robert El Tío Robert se atrevió a hacer lo que los papás de Villita hasta la fecha no se han atrevido Abrazarnos Correrlo de su casa Vamos a decir algo muy claro, estaba muy pactado esta onda de que él nos iba a impulsar Lo cual estamos muy agradecidos con el Tío Robert de toda la vida Y ya nos vamos y ya decidimos a qué canal nos vamos a ir Y le vamos a ir diciendo desde ahorita para que empiecen a suscribirse Lo vamos a decir y al mismo tiempo vamos a decir el tema de hoy El tema primero es mudanzas Cuando te vas de la casa, cuando te vas a otro hogar Cuando te avientan tu ropa por la ventana y te dicen no te quiero volver a ver Como cuando te dicen yo te apoyo en un ratito para que agarres clientela y ya después pones tu negocio tu propio O cuando te dicen seguramente vas a regresar con la cabeza agachada A mi me dicen pero después de coger Que te dicen pues págame los seis meses de renta también tú no seas culero ¿Los han corrido? Bueno, vamos a decir primero el canal para que vayan viendo Acabando el programa Lo va a decir muy trejo Se van al canal y vámonos al canal de KNBS Comedy KNBS Comedy ¿Quién es conocido como KNBS Comedy Con K Es un canal que está impulsando N V S S S este MBS MBS Radio El nves El nves El nves El nves Métemelo Te lo zorrajo de caca Este No para allá Ya vayan siguiendo Ya vayan siguiendo Para allá Vean el contenido que tiene Wittrejo Que ya tenía ahí como dos años Yo tengo ahí en un programa Con Wittrejo Ya vayas oyendo por allá Agarren sus cosas y múdense Nosotros ya vimos aquí muebles que nos vamos a llevar Y en los comentarios de YouTube Por favor déjenle mucho comentario a este video Mira, me quise llevar Los suscriptores del tío Robert No me cupieron No me cupieron en mi talento Lo intenté Intentamos entre tres meterlos Pero no Nunca es fácil Luego más que ya estamos bien viejos Nosotros amigos Cargar un refri han subido por esceleras Esto es como un refrigerador Mi jefe un día compré un refrigerador En mi casa es de tres pisos Y compré un refrigerador Que no cabía por la escalera Tuvo que cortar la escalera Cortó el barandal de la escalera Lo subió Y ya que llegó allá arriba Ah, pero si ni luz tenemos Toda la casa Pero la cocina está abajo Para que no subes Para que compres el refrigerador Si ni hay comida Está vacío Sí, pues Pero Pero cuántas veces Se han mudado de casa Yo de casa a casa Solamente dos Dos veces Afortunadamente Y de una casa Que no era casa Pero debajo de un puente Como cuatro Entonces, güey, ¿cuántas veces has mudado de casa? Me he mudado tres veces de casa Tres veces Sí, y todas han sido con mi vieja Ah, ya acá Ya para dejarlo Ya como para Pues ahora sí que para Agarrar vuelo uno, güey ¿Cómo fue la primera vez? Primera Nos fuimos a Acababa de morir una La que les cuento La No, pero no Que pueden ver en otro episodio La de la cumbia de mi amiga Ah, va Justo acababa de En paz, descanse En paz, descanse Esos ojos ya no brillarán ¿Cómo era? Bueno Esa, ¿no? Acaba de morir mi amiga Y yo estaba muy apachurrado Y mi mamá no me dejaba estar triste, güey Me veía ahí en la casa Que yo lloraba Nada ¿Te contaba chistes? No, empezaba a regañarme, güey Así sin cabrón Ya, no estés llorando No mames Ni que si se hubiera muerto alguien Mira a tu amiga Mira a tu amiga ¿Para qué? Así lloraste Cuando te cortó ¿Te acuerdas? ¿Para qué la lloras? Y bueno, mi jefa no me dejaba, güey Entonces como que yo me harté Y le dije a mi vieja Dame el chance de irme A quedar un rato allá a tu casa Un ratito Ah, de plano Ajá Este, para lo que se me pasa Y me quedé como Que como me mudé Ah, sí Y entonces Así me fui con ella, güey Y ya de ahí me quedé, güey Ahora múdalo Ahora múdalo Ahora regrésalo a tu casa ¿Y tú cuándo estás mudado de casa? Ya llevas un ratote ahí, ¿no? Sí La primera fue con mis papás Que nos cambiemos a unas calles Ahí en Valle de Dragón A unas calles Ahí sí estuvo curro Porque, güey, perdimos un mueble Bueno, no perdimos O sea, un mueble que a mí me gustaba Y un hermano Y un hermano Y un hermano Y mi mamá Y a la abuela ¿Quién sabe? A una de las abuelas A lo mejor son compas Oye, pero ¿Por qué estuvo culo? Ah, porque Perdí un mueble Porque a mí me gustaba un mueble Pero como que mi papá dijo Pues ya pa' qué Ya ves que Cuando te mudas Ya déjalo, ¿no? Y ya que llegamos Le dije Oye, el mueble es de madera chido Donde metimos los papeles De todos Donde metimos todas las actas Mis certificados Si no me titulo es tu culpa El mueble es donde yo me dormía Ahí es donde yo me echaba mi trapo Ah, tú dices la cama Tu cama Tu cama ya no la necesitamos Ya no la ocupamos Es que tu tía acaba de comprar una perrita Y se la dimos a la perrita Ya ves que tuvo como 10 hijitos ¿Han visto esas pinches Muedosas paupérrimas Que se van en un bocho Y meten la cama Yo me mudé una vez En una moto O sea, la primera vez que me mudé Me llevé mis cosas en una caja Y la subí a mi moto Pero se caben en una moto Pero cuando llevan Sí, güey Cuando llevan un puto sillón Yo sí he visto eso Pichos carritos así Sí O que le pides paro Justo a tu compa Que no tiene motoreta Pero tú dices Yo tengo un carrito, güey Con unas ruedas, güey Y ahí van así por toda la colores Y arrastrándolos, güey Si es cerca, güey Si es cerca, sí En mi caso estuvo bien Cuál era mi primera mudanza, güey Porque hice una fiesta Dije, ya, pues ya vivo yo Este, ya, yo pago renta Ya, ya tengo chance Mi única fiesta Que he celebrado, güey De mi cumpleaños Invité a puro estandopero, güey Pues valió verga, güey Nadie llegó, güey Nadie llegó, güey No Hicimos un desmadre, güey Y pues se quejaron los vecinos Y que me corren, güey Entonces me regreso a casa de mi mamá Pero ahora ya con las cosas De mi vieja y lavador ¿Cuánto tiempo duraste ahí, güey? Seis, seis, siete meses No, como el semestre Como un semestre Y nos regresamos a casa de mi mamá Pero mi mamá En cuanto yo me salí, güey Ya ocupó todo lo que yo tenía ¿Tu cuarto? Sí, todo, güey Entonces ya quedé en un cachito, güey Así, este Recluido Y fue en la pandemia Que fue lo más cabrón, güey O sea, metiste todo en tu cuarto Todo en tu sillón Tu lavadora, todo así En la sala de mi mamá, güey Con razón Sí, luego tomó más fotos Que decía No, este güey Ya lo apresaron, güey Así todo apachurrado Todo apachurrado, güey Sí, me estaba yendo bien de la verga, güey Y ya luego me mudé Tuve chance de rentar un departamento, güey Y luego en la pandemia La señora nos corrió, güey De la nada Así nosotros ¿Por qué no le debíamos? Sí, sí No, no Te juro que no le debíamos, güey No sé por qué Al contrario Al contrario La pinche vieja Al final, pues La típica La típica de las mudanzas Que te roban tu depósito Pero está muy raro Que te corran dos veces Tres veces No, no Ahí sí ya no hacía yo desmadre Ahí fue ¿Sabes qué pasó? Llovió una vez Y granizó Y se tapó una coladera Que era la única Que le daba salida ¿Asumieron que era tu caca? No No, güey Como así Agüele como ahí le he hecho Empezó a Estaba en planta baja El depa Entonces empezó A echar borbotones de agua Al excusado, güey Y yo le reclamé Le dije Oye, tú me tenías que haber Al excusado A la señora Tú me tenías que haber dicho Que esto pasaba En tu departamento Antes de que me lo rentaras Se me dice que Si eres bien pedero el Lili Saca el abogado Pues es que Se inundó el depa, güey Hasta subí video a Facebook Así como el Alobillar Chillando Ya perdí todo Porque se me Y a ti no te pelaron nadie Nadie, güey A mí nadie me hizo Colecta, güey Así a la verga Ah, jaja Me ponían Ándele por pendejo Jajaja Bien merecido Bien merecido A huevo perro Y sacaste todas Tus cosas ¿En qué, güey? Se inundaron Sí, güey No, le pedí un parón A mi banda De mi barrio, güey Se vieron bien chingones, güey Fue todo mi barrio A rescatarme, güey Y llevaron unas trocas Y ahí subí todas mis cosas Y de regreso a casa De mi mamá Los compas siempre tiran parón ¿No, güey? Las bodanzas Siempre son bien chidos De una bota Y siempre preguntan Hay unos Hay unos que no Hay unos que Yo ya los mando a la verga Porque ya me lastimo, güey Pero siempre preguntas así Como de ¿Quién tendrá una camioneta Que me guste? Yo un tiempo tuve La pick-up Para ayudar a la banda Y sí me llamaban Un chingo ¿Tenías una pick-up? Sí, güey Tenía una pointer pick-up Roja Chiquita Era una pick-upcita ¿Tenía un bocho? ¿O qué era? ¿Sí era un pointer? Era una pointer pick-up Es una pick-up Pero es pointer, güey Ah, va, va, va O sea, nada más Tiene las dos plazas de adelante Y lo demás es este Cajo, güey Ah, pues sí le cabe ahí Sí, igual tenía una Una de carga Una de Una camioneta De carga Y también con esa Hice chingos Que se tira un parón Chamba, ¿no? Trabajar de mudanzas Los mudanceros les va bien Porque yo los veo Sentados Para que se chingue La pinche espalda, güey Porque yo he visto Que aunque la caguen Les pagan, güey O sea, que madren los muebles Les tienes que pagar, güey Se quedan con muebles Y no les pagas, güey Sí, güey Pero también se chinga También se chinga La columna vertebral, güey ¿No? Sí, si se van a chingar Una silla También la columna, ¿no? Pero es que Y cobran caro, güey A mí, ah, pues yo me mudé Cuando mudé mi vaga Que me saqué todas las cosas Que no eran mías Y me las llevé a mi casa Ah, no Incluida la mesera No, cuando me llevé Todas las cosas De insurgentes a mi casa, güey No mames Cuatro baros, güey La pinche mudanza Fueron dos viajes O sea, dos Dos baros, güey Dos baros por viajes Más o menos, sí Obviamente El pedo era bajar La silla Es que uno asume Uno asume que esa banda, güey Chambea de eso Dos veces al día, güey Al día, güey Luego una semana No les cae nada De chambas, güey Luego una al mes Pero luego también Gente de la mudanza No contrata gente Que no sabe cargar Gente pendeja No contrata, güey Es que, ¿sabes qué pasa, güey? Porque dejaron así Llevaba un morrillo Como de 18 años, güey Pero más flaco Yo creo que la primera prueba Que debes de hacer Para contratar a tu mudanza Es ponerles un Tetris, ¿no? Y ver que Si se acomodan las cosas Sí, sí Porque cuando le dan Es que ese es el pedo, güey Que luego que tienen que meter Por un paso un mueble, güey Y no da vuelta Y si el otro pendejo No lo está agarrando bien Le meten un vergazo al mueble O te rompes un dedo Sí, güey Un Tetris y cargar un garrafón Por lo menos, güey Sí, güey Lleno, güey Lleno, porque va así Pues nada más cualquiera Sí, a huevo Lleno Lleno, sí Pero por tres pisos mínimo A huevo ¿Cuántos pisos crees que sea lo máximo? Que también te hacen unas sentadillas Con el garrafón en el lomo Y en un pito así Y en un pito así Ya, así te contratan En caco ¿Qué? Sí, solamente así, güey Porque luego Te digo que estaba veniendo ese güey No podía cargar Pero luego hay flacos Que son este Correosos Que les echas un refri encima Y se van caminando Viendo de chico Como la central Daba todo esto Un güey que se subió A tercer piso Cuando nos mudamos Para la primera vez De ida, güey Agarró el pinche Este refrigerador Se lo cargó así, güey Hasta arriba Como el pípila Pa, pa, pa Tres pisos Que luego es banda Que los ves que tienen Su brazo como un popote, güey Pero justo en donde se les hace el bíceps Es como una bola de heladito, güey Sigue Como si le hubieran echado Una bolita de vainilla Y con ese ya cargan el pinche Como una vasita Que digo Que se sabe cargar Es pura maña, ¿no? Sí, es que Sí, mucho es de maña Es que es de maña Pero también tienes que Tener la fuerza, güey O sea La resistencia, güey Si no te harías 10 lagartijas No puedes cargar un mueble Es que es resistencia Muchas veces Va, lo cargas, va Pero ya no aguantas un pinche Pero por ejemplo Tienes que subir un sillón Y hay unas escaleras, ¿no? Ajá Y tienes tu compa que te ayuda El de arriba y el de abajo, ¿no? Tienes que saberle O sea, no nada más es Que el que sepa cargar Sino como que el que tenga La inteligencia de A ver, gírale así Y luego así Y ya lo empujas Y que te entienda el otro Y que vaya Entrando el pinche mueble Y dé la vuelta, güey Porque Eso también es Como los traileros Que se dan vueltas Ah, sí, güey Es como un les O sea, no mames Si necesitas Esa técnica Una expertiz Bueno, no mames Pues mira Aquí en Paupérrimo Ya estamos siendo expertos En mudarnos En ese canal ¿Cuántas veces nos hemos mudado? A ver Esa es la cuarta A ver, empezamos En este canal Que antes se llamaba Ser Humano Au, au, au Y de ahí nos fuimos A A Facebook Nos fuimos a Facebook A la pandemia, güey En nuestras casas En nuestras casas Cada quien en la pandemia Ajá Luego de ahí A Paupérrimo TV Ahí al bar Al bar Al bar Círculo Rojo No, luego a Círculo Rojo Y luego a Círculo Rojo Ah, Paupérrimo TV Luego a Círculo Rojo Ahora a Tío Channels No, madre Y ya nos vamos a Cannabis Comedy Y en seis meses En otro lado Y en seis meses Nos van a ver En Enchufe TV Y en seis meses Vamos a estar En la barra de comedia De otros Uy, imagínate Uy, estaría ¿No les gustaría estar ahí En el canal Todos al lado Después de ¿Qué verga pasa hoy? Después de hoy ¿Hoy? Sí, a la mañana Como de las dos de la tarde Después de No, pero en nuestro horario Después del fútbol Después de los partidos políticos Sí Conocer los partidos políticos Nuestro programa Si saliera en la TV abierta Saldría después de toda la barra De infomerciales De la madrugada Sí, como a las tres de la mañana Como a las tres de la mañana Cansado de valer Verga Pensando en desvivirse Harto de mudarse de su casa A los seis meses Vea este programa Y acabe con su vida de una vez Y me dite si está realmente usted tan mal ¿Qué será más pesado? ¿Cargar tu vida o un mueble? ¿La de él? No, depende de qué mueble ¿De qué vida? ¿De qué mueble? ¿De qué mueble? Si tu vida fuera un mueble ¿Qué mueble sería? Ajá, bueno Yo creo que sería una pinche mesa Muy, muy, muy larga Muy pesada, güey Muy difícil Incómoda Incómoda Una muy incómoda de cargar Una mesa triste Una mesa que ya nadie se sienta Una mesa en donde seguramente el papá ya se murió Y que tiene la patita chueca Y le tienes que meter acá papelito, güey Una mesa que tiene pegado un chingo de chicle abajo, güey Y pesada, así de mármol, güey Sí, pesada la verga Una mesa que sería lo primero que quemarías Si empezara a nevar un chingo, güey Dices, ya la verga es esa mesa Una mesa que no te metes abajo de ella Y tú, si te fuera un mueble tu vida, ¿qué mueble sería? Yo creo que un huacal ¿No? Un huacal, este... Pero un huacal hipster Sí, sí Un huacal lleno de libros, este, de Milán Kundera Pero que ya nevar Ya despostillada un poco, ¿no? Con hartas astillas Y que, este... Pues es que la puedes ocupar para muchas cosas Que seguramente ya está quemado Sí ¿No? Porque dejas de ir la bacha Endeble, endeble, ¿no? Endeble, endeble Endeble Y, este... Eso yo creo que sería un huacalito ¿Un huacalito? ¿Un huacalito? ¿Tú, bellita? No, ¿qué será, güey? ¿Qué será? Un banquito de cocina, güey Pero es chiquitos, güey Así Que nomás están de adorno, güey Debajo, debajo del fregadero Ahí, nadie lo usa Está ocupando espacio Que lo olvidaron Que se lo dejaron a los que llegaron Un cajón para cuchillos sin dientes Desdentados Estaba pensando en el cepillito Para tallar la caca, güey Del excusado Pero no cuenta como mueble No, eso no es un mueble Es utensilio ¿Qué cosas es las que siempre dejas, güey? Las cosas para limpiar De repente llegas y... ¿La escoba? Sí, es un... Sí, güey Es el bonito que te... Pero, ¿qué más dejas en una mudanza Que te va a... Yo dejé unas cortinas, güey Que después dije ¡Qué pelejo, güey! No mames Dejaste las cortinas para... Ajá, por güey Así por... No, también está muy bien Porque luego no quedan Con la nueva casa El cortinero No es el mismo, güey Yo me he mudado de... No de casas Pero sí de negocios, güey He puesto varios negocios No te has mudado Ni de dentadura Lo que nunca me llevo Regularmente siempre No se muda ni de ropa, güey Yo trato de tener baños chidos Entonces siempre llevo a poner Ah, trato de tener baños chidos Trata de tener baños chidos No se nota, güey Y pongo baño, güey Y pongo, bueno, las cusadas, pues, ¿no? Y cuando... Ya a la hora de irme Las dejo A la vez El dijita afuera de la catedral Es que ahí donde llega Se pone el escusado Donde llegan letrinas, güey Y él pone el escusado Entonces no el escusado O sea, pues, sí Pues si vas a un bambar A un negocio Pues qué bonito Dónde caras, güey Es así, es así ¿Sabes poner el escusado? Sí, güey Pero nunca Nunca me los llevo O sea, siempre Ah, güey, que se quede Sabe poner Sabe poner escusados Pero no sabe poner las direccionales Ni braquets Y no sé poner escusas Pero... Mira, es una estucha de monerías Puta, sí, mira Sé tejer, güey Unas chaquetotas A los baños Me haces Apuro Te hago, anot hago No, fíjate Sé tejer Sé poner baños Tubería, electricidad Lo que gustes, güey ¿Por qué te mueres? ¿Por qué estás pobre? ¿Por qué siempre andas jodido? Por pendejo Porque no cobro ¿Por qué siempre andas pidiendo prestado? Por jodido Por jodido, güey Por jodido ¿Tú qué habilidades tienes Para no morirte de hambre? Este... Pues trabajo en una mudanza No tengo habilidades Porja, por dos Sabes que lo dirás de broma Pero, por ejemplo Los de la mudanza Son los que cargan Y luego llevan Un equipo aparte Yo he visto Que, o sea, por ejemplo Son tres güeyes que cargan Y dos morras ¿No? Y las dos morras Te emplayan todo, güey Ah, emplayar es muy bueno Ah, emplayar es una buena Y se meten a emplayar Todo lo que tienes Está el cargador El que cobra El que maneja El que maneja Ah, y el que maneja Siempre te dice Yo nada más vengo a manejar Ah, sí Está viendo Fumándose un cigarrito Sí, güey Eso sí Tu abuelita Tu abuelita y tú Subiendo un pinche Refrigerador Tu abuelita adelante Y da consejos No, cárgale bien Agárale bien Porque se lo vas a tirar A la izquierda O a la derecha Y tú nada más te dice Híralo Híralo Y le dice a tu abuelita Yo se dice Meta el abdomen Se va a doblar O llega alguien Y le dice No dejes que cargue la señora Ayúdala señora Pero ese güey No hace ni madre Pero se meten problemas Con los de la policía Si llegan la tira Porque normalmente Cuando tú estás Vaciando una casa Llegan la O sea, legalmente Y regularmente Es el que dice Ya un chesquito Porque ya se hace Sí Una tortita ¿No? ¿Qué? ¿No está coso o qué? Sí Esa es una posición Importante del mudancero Es como La enplayadona El chofer El chofer Y Son como Como un equipo SWAT De la mudanza Ajá El que carga verga Siempre se da El que carga verga Y el niango ¿Han visto en Japón Los equipos de mudanzas express? No Unos cabrones Llegan como un ejército Justo como de 10, 20 Y así como está Y te ya llevan Como un union Así Pum, pum Y todo te lo van guardando Los trajes Todo Bueno La ropa Tu chamarra El único pantalón que tienes Pues lo doblan Y te lo van poniendo Todo así Y se lo llevan Como en cajitas Ya preparadas Como en guacalitos Es que eso Los japoneses son De doblar todo perfecto Sí Pero llegan a casas Que están ordenadas Llegan a una mexicana No más Sí, güey Llegan acá Al cuarto jorde En donde detrás De un librero Está el excusado Y ya no hay cama Porque ya la llenando De revistas Lleno de cartón Llego revistas Desde el Te voy a notar Desde el 87 Lleno de tickets Pequenizón de ellos Nada más tickets Que recoge Un chico de bolsas Dentro de bolsas Dentro de demás bolsas Tickets del 97 Ya ni Sus cajas de herramientas Ya con chino de clavos ¿Qué dice Villita? No tireles el papel Porque se puede usar ¿Qué tal que me lo piden? Oye De VHS ¿No? De casetes De casetes Ah, casetes Pásame el casete El casete ¿Cuál casete? El casete Vámonos Yo lo rento No mames Esta comedia de Comedia de Siempre Esta comedia de más No eran Sí, cannabis Sí, cannabis Vamos a cannabis Ya vámonos Ya vámonos Ya vámonos Vámonos Hay que mudarnos Yo me llevo Lástima Que te Gracias tío No, de veras tío Un mensaje Ah, un mensaje para el tío Tío, gracias Síganlo en sus contenidos Y vamos a dar una exclusiva El, por lo menos El primer programa Que vamos a grabar Va a estar de invitado El tío Robert O sea, va a estar de invitado El tío Robert Él dijo que al menos Invitado constante Pero el primero sí O sea, el primero sí va a estar Para que lo vean Pero no sabemos Si va a grabar luego Luego Pero sí va a estar ahí A ver Vamos al punto de mi Lo que es Si nos atrasamos una semanita Nos espanten Nos espanten Puede ser que nos atrasamos Una semana Dos semanas Nos espanten Pero váyanse metiendo al canal Y vamos a meter cosas Y también nos vamos Más contenido A TikTok Nos vamos a A Facebook A Facebook Y a ¿A dónde más? A Instagram Y ahí vamos a estar poniendo Todo lo que hacemos Y vamos a crecer Esta comunidad chingón Vamos a meter más contenido Unas el chat de paupérrimo Ahí este Y está el chat de paupérrimo Que este Ya hay que nos pidan ¿No? Sí Y si necesitan una Una mudanza Sí vamos Sí vamos No, sí, sí vamos Sí vamos Lo que se ha echado El villeta maneja la ranfla Ajá El buitrejo en playa Y yo cargo A huevos Ahí está Ahí está Y el mora en playa Y casi no Y casi no vamos a robar a laja De la que veamos No Sí, no Casi no Es más Ni siquiera pedimos que sea su casa Mientras nos contrate Ya con eso Con que nos den parte del motín Ya 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 vámonos Vámonos Muchas gracias Vámonos ¡Adiós!